7, 8 8, 9 9, 10 9, 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 18 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 21 21 22 21 22 23 24 24 25 25 21 22 22 23 24 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 27 27 25 25 26 Lamentablemente Carol Castro al parecer seguiría enamorada A pesar que mucha gente ya le ha vinculado con otro hombre como Fede por ejemplo Que supuestamente es un tiktoker, muy buena gente la ha vinculado Pero ella sigue con las indirectas Y mucha gente decía que el embarazo era de Kimberly No gente, el embarazo que publicó Kimberly ahorita tiene muchos planes Obviamente no descarta la posibilidad gente Se viene la boda con todo, este es el año de las sorpresas Obviamente es un poco alejada pero Juan nunca se alejó de las redes Juan es el que informa todo lo que va a ser la lindura mayor en su grupo de Whatsapp En tantas cosas, videos, historias a través de las redes sociales Entonces acá siempre uno viene a informar de todo Acá no te vas a perder ninguna noticia de lo que pasa con ello Pero acá y ahorita tienen muchos planes como video, música, tantas cosas Su línea de maquillaje que ya está próximo a salir Su ocasión en que en unos días sale la canción que está muy buena Mañana se subirá un pequeño adelanto así que la lindura ahorita como embarazo Dudo mucho porque se cansaría mucho y aparte sufriría mucho Porque recordemos que este año es la despedida, la gira de la lindura mayor Bye bye tour donde imagínense viajando estando embarazada No, pues yo creo que con la lindura este año puede ser que terminando la gira Puede ser que se anime por el próximo bebé, quién sabe Ella dijo que quería tener 5 hijos Lo dijo, lo reafirmó y lo sigue diciendo Le gustaría una familia muy numerosa Y aparte tiene todas las posibilidades, ¿no? Le gustan mucho los niños y aparte tiene una millonaria fortuna Ahora mucha gente, ¿pero qué dice de Jukilov, de César Pantoja? En especial Juan, que es su hermano embarazado por segunda vez Y está con otra chica Y Karol Castro que sigue subiendo en directas Que la prueba de embarazo ¿Cuándo será la boda? Dijeron que es para diciembre Pero ahora para enero Y nada, los días van pasando Y todo Y la boda ni nada Recordemos que la lindura tiene muchos planes Como un marketing colaboraciones de marcas Obviamente si te van a pagar una millonada ¿Tú qué prefieres? ¿Que te paguen esa millonaria? ¿O perderte esa cantidad de dinero por celebrar tu boda? Obviamente la lindura pensó Dijo, chamba y chamba Trabajo y trabajo Primero que me paguen la millonaria Y ahí yo hago la boda como se me da la gana, ¿no? Con el gusto que ella quiera Recordemos que una boda no es nada barata En especial si tiene gustos caros Pero tranquilos Que muy pronto está por regresar Kimberly Loise A sorprender y ocupar su lugar Porque nadie hasta ahorita La ha podido reemplazar Sigue sin subir videos Miren cuánto tiempo Y sigue extrañando su teen hooking Y está Y está Y está Y está Y está